No hay ninguna decisión, le pido por favor, yo llego a San Luis, me voy a reunir con todo el peronismo y esta misma noche le damos una respuesta a la propuesta suya de hacer un gobierno de coalición. La situación no daba para más y entre Rodríguez Avarini, Santibáñez y Lombardi logran convencer que lo mejor para evitarse venía a la noche, la gente estaba en las calles, podría haber producido una masaje, que lo peor era que se produzca eso, entonces lo mejor era renunciar. Puerta se toma el avión con esta conversación, presidente del Senado, Leisa de la Rúa, espéreme, cuando llega a San Luis lo reciben a Puerta como presidente de la Nación, porque había renunciado de la Rúa, no tenía nada Puerta, esta es la Argentina, se subió en el aeroparque como presidente provisional del Senado y se bajó a San Luis como presidente de la Nación y no entendía nada. Entonces le dice, pero si yo le pedí que no, se reúnen esa noche todos los peronistas, ahí mismo en el aeropuerto, para ver qué iban a hacer. La verdad hay que decir, Puerta tuvo una actitud muy digna y muy republicana, porque muchos le proponían que él complete mandato hasta el fin del 2003. Y él dijo, no, la Constitución dice que yo tengo que convocar a una asamblea legislativa, la asamblea tiene que elegir a un presidente y yo ceso en ese momento como presidente interino. Vamos a hacer eso. Y obviamente tiene que ser un peronista el próximo presidente. Estaban en eso cuando el Adolfo, gobernador de San Luis, levanta la mano y dice, a mí me gustaría. Y todos lo empiezan a aplaudir y así lo ungen presidente al Adolfo. Claro, había gente peronista, le dicen que sí, pero con una regla. En marzo tenía que convocar a elecciones para elegir presidente. Bueno, asume, había muchos que aspiraban, estaba de la Sota gobernador de Córdoba, Reutemann, gobernador de Santa Fe, Kirchner, gobernador de Santa Cruz. Y en ese momento se había constituido en el peronismo un grupo de poder muy fuerte, que era el grupo de las provincias chicas del peronismo, que era Santa Cruz, San Luis, Salta, Conromero, Formosa, La Pampa, y no me acuerdo que otras provincias. Entonces era un grupo importante de gobernadores. Bueno, ellos lo bancan al Adolfo para que llegue al presidente, y bueno, asume como presidente, produce los primeros anuncios, cambia realmente el humor. Fíjense la urgencia que había en esos momentos, que la única obsesión que tenía puerta cuando le toca asumir como presidente, cuando renuncia de la Rúa, era que en los cajeros haya plata. ¿Se acuerdan que no se podían sacar más de 200 pesos por semana? No había plata en los cajeros, no había plata circulante en la calle. Se llegaba Navidad y la gente estaba sin plata. Entonces la obsesión de puerta era que realmente se empiece nuevamente en el sistema a funcionar, que haya plata. Hacen toda una operación con Enrique Olivera, que era director del Banco Nación, y el presidente del Banco Central, que lo había puesto Rodríguez Sá, que era uno que tenía la idea de hacer el peso argentino, cambiarle el nombre. Esa semana ya le quería cambiar hasta el nombre a la moneda, el Adolfo. Bueno, sí, un millón de árboles iba a plantar como puesto de trabajo. Bueno, lo llaman Alcoqui Capitanich, que era senador en ese momento. Y hasta el día de hoy puerta cuenta la anécdota, que la verdad tiene una capacidad mental asombrosa a Capitanich, y en una hora arma una ingeniería financiera de sacar plata vía Banco Nación, poner y empezar a redistribuir plata en todos los cajeros. Bueno, eso lo logran hacer.